Esto sí quiero que escuchen. Donde uno aprende más medicina es de los pacientes. Lo que yo quiero que escuchen es el testimonio de pacientes que tienen fibromialgia. Cómo sienten su enfermedad en particular. Bueno, yo me llamo María, tengo 22 años, voy a hacer ahora. Soy estudiante de enfermería, acabando ya, y tengo fibromialgia. ¿Qué es lo que te pones en internet? Pues es mucho más complicado que lo que te pone en internet. A mí me lo diagnosticaron hace más de un año. Si me llegas a preguntar eso hace un año, te diría que una tremenda mierda. Como suave, la verdad. Y bueno, cuando tengo crisis, porque nosotros, aparte de tener dolor todos los días, tenemos crisis a veces en las que tu cuerpo no se puede mover. Y cuando tengo crisis también te diría lo mismo. Pero la verdad es que con el tiempo vas aprendiendo. Yo lo estoy aceptando. Estoy aprendiendo a llevarlo en mi vida. Y la verdad es que te enseña a ver las cosas diferentes. Yo, por ejemplo, que estudio enfermería, a mí me han enseñado mucho sobre la empatía, etc. Y te enseña bastante sobre ello. La verdad es que yo me lo imaginaba. Porque hay muchas mujeres de mi familia que lo tienen. El 80 o 90% de las personas que padecen esta enfermedad son mujeres. Y casi todas lo tienen en mi familia. Y pues yo ya me conozco muy bien los síntomas, etc. Y bueno, aparte el diagnóstico de esta enfermedad es largo. Te hacen muchos análisis, muchas radiografías, muchas resonancias. Entonces, pues pasó el tiempo y yo además busqué en internet, cosa fatal que hay que hacer. Yo busqué en internet y ponía diagnóstico. Y dije, bueno, pues a ver cómo me lo diagnosticarán. Y ponía, el paciente debe tener dolor por lo menos tres meses durante todos los días. Yo, en ese momento, me puse a llorar. Dije, Dios mío, que no tenga esta enfermedad, por favor. Yo no me podía imaginar tres meses continuos de dolor. Y bueno, aparte de que me lo imaginaba cuando mi maravillosa reumatóloga, he de decir, dijo en voz alta, María, tienes fibromialgia. No me puse a llorar, no hice nada así, pero me rompí. Me rompí por completo. Pues es muy gracioso porque, como he dicho antes, casi todas las mujeres de mi familia tienen fibromialgia. Entonces, lo he vivido desde pequeña y he crecido con la idea de que la fibromialgia es algo que no debes decir porque la gente te toma por loca, por exagerada, por victimista, un sinfín de cosas. Y de hecho, el 12 de mayo, hace muy poco, yo me metí en internet para buscar, siempre busco cosas de vez en cuando. Y lo llamaban en muchos artículos la enfermedad invisible o silenciosa. Y es cierto, tú no puedes decir que lo tienes porque quedas mal. Y yo quiero romper un poco con esto. Yo, por ejemplo, pues una vez tuve que ir a urgencias porque no podía girar el cuello y no podía agacharme. Tenía cervicorgia y lumbalgia. Y según llegué a la doctora en urgencias, a la traumatóloga, según mencioné fibromialgia, cambió radicalmente su trato conmigo. Se dedicó simplemente a hablarme mal, a decirme que eso no existía, ya que muchos médicos no creen aún en ello. Y me mandó a casa con paracetamol. Me dijo que cuando era un... o sea, se veían radiografías, se veía al tocarme, o sea, era algo obvio. Pues me mandó a casa con paracetamol. Y con mucha pena, pues se lo conté a... yo salí llorando, obviamente. Se lo conté a mi reumatóloga y me dijo con mucha pena que era verdad. Que si podía evitar decirlo, cuando fuese a urgencias, en los trabajos, etcétera, que se podía evitar decirlo, que lo evitase. Y yo no quiero que sea así, yo no quiero vivir así. Es una enfermedad más. Y no... eso forma parte de mí y de mi ser y de mi vida. Entonces no creo que deba callarlo ni deban tratarme diferente o peor por tenerla. Simplemente diferente, ya no te digo mejor o peor. No tienen que tratarnos diferente. Entonces las cosas cambian cuando tú te propones cambiarlas. Si yo quiero cambiar esto, quiero que deje de ser una enfermedad silenciosa. La gente se atreva a decirlo, aunque no se entienda, no se respete, pero se tiene y no pasa nada. No se acaba el mundo. Para nada. Cuando... la primera vez que hice esta charla, al final... Es decir, siempre, ¿no? Este... cuando terminas de... bueno, no sé si alguien habrá enseñado a universidad o no. O sea, al final se te acercan a alguien, ¿no? A preguntarte algo adicional, etcétera. Y me llamó la atención que se acercó una residente, que era de San Marco, no la conocía yo. Y me dijo, doctor, este... creo que con lo que usted me ha dicho, creo que yo tengo fibromialgia. Entonces se identificaba, ¿no? Con algunos síntomas que tenía. Probablemente dolor crónico. Que muchas veces la gente que tiene esta enfermedad lo aguanta, ¿no? Me he ido a varios sitios, me dan algún calmante que me mejora o no. Ya, pues lo acepto, ¿no? Y... o su umbral de dolor es más alto, etcétera, ¿no? Entonces... pero... miren lo que han escuchado. Y estamos hablando de un país europeo, está en España, ¿no? En España hay ese concepto en algunas personas de salud, y eso que esta chica era enfermera. Entonces si tratan a una enfermera en un país desarrollado de esa forma, ¿cómo será acá, no? Se dice que la ignorancia es atrevida, ¿no? ¿Por qué muchos médicos dicen que no existe? Porque no conocen simplemente. Puntualmente, en la residencia, en los tres años que he estado sentado ahí donde están ustedes, nunca nadie me habló de fibromialgia, menos en la universidad, obviamente. Pero veía pacientes en consultorio que no iban bien con antiinflamatorios, relajantes musculares, y preguntándole más tenía otras cosas, ¿no? Y donde lo descubrí en un congreso justo del año donde fui, en el 2008, en el Congreso de Medicina Interna, ¿no? De la sociedad. Entonces escuché, los síntomas, oye, esto tienen mis pacientes, ¿no? Y yo no lo sabía. Entonces ahí fue que empecé a leer, a leer y empecé a tratar ya pacientes acá, diagnosticarlos como tal, y ver la evolución que es, francamente, otra cosa, ¿no?